A veces tu recuerdo Me ataca por la espalda Surge de una canción De un perfume o sin razón Hiriendo sin piedad mi corazón A veces tu recuerdo Se esconde en otros labios Me habla con tu voz Y me dice mi amor Y pretendo que te estoy besando Y sigues siendo tú El centro de mi mundo Y sigues siendo tú Mi dolor más profundo Lo que no pudo ser Lo que siempre amaré A veces es tan cruel Recordarte otra vez A veces tu recuerdo Se sienta aquí a mi lado Vuelve a mirarme con intensidad Y ciegamente vuelvo a confiar Pero se esfuma así Quiero abrazarlo Y sigues siendo tú El centro de mi mundo Y sigues siendo tú Mi dolor más profundo Lo que no pudo ser Lo que siempre amaré A veces es tan cruel Tan cruel Tan cruel Recordarte Otra vez Y sigues siendo tú Y sigues siendo tú Y sigues siendo tú Ah, 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 ah Gracias por ver el video